Amigos del Diario de Tlaxcala, muy buenas tardes, gracias por sintonizar su programa Diario de Tlaxcala en corto y hoy tenemos el agrado de recibir aquí en nuestros estudios al presidente municipal de Papalotla de Xicotenca, el ingeniero Jesús Herrera Xicotenca. Ingeniero, bienvenido a nuestros estudios. No, pues caray, para mí es una enorme oportunidad y un enorme placer venir aquí a saludarte a tus instalaciones. Gracias, Víctor. Nos conocemos en la calle, en todo este ejercicio, pero hoy estar acá en tus oficinas, en tu búnker, en donde prácticamente es tu fuente de trabajo, para mí es un gusto poder saludarte y a todos tus seguidores. Muchísimas gracias, ingeniero. También comparte conmigo la conducción. El licenciado David Pérez Torres. David, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues alcalde, un placer tenerlo aquí compartiendo estos micrófonos y pues el pretexto de que estés aquí es tu canal. Ay, caramba, pues es una, la verdad sí, sí es una dicha y qué bueno que tengamos este espacio para poder hacerlo. Pues me decía hace un momento aquí el presidente municipal que nos saludamos en todo lo que es, pues el trabajo diario del periodismo, ¿no? Pero Papalotla tiene su muy particular situación del carnaval que se pinta solo, se pinta aparte en Tlaxcala. Tenemos la fiesta del carnaval ya en vísperas, en pocos días, todo el estado de Tlaxcala se va a vestir de música, de color, de fiesta. Y Papalotla no se queda atrás. Por eso es que le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros que tiene Papalotla para este carnaval 2019, presidente. Pues mira, la verdad este, Víctor, nuevamente la oportunidad que tenemos aquí de estar ante ustedes y ante todos tus seguidores. Pues mira, hoy, hoy el carnaval de Papalotla Chico Tenca ya prácticamente en las calles, si tú vas en las tardes, en las noches, ya prácticamente en los fines de semana, sábado y domingo que es cuando, la verdad, pues hay siempre esa oportunidad de reunirse con la familia en las fiestas. Ya empiezan a, todas las fiestas ya empiezan a tocar las danzas de carnaval. Los niños, los jóvenes, inclusive hasta los adultos, ya empiezan a tronar sus cuartas. Entonces, básicamente ya es una fiesta enorme y grande. A veces, o muchos de los que ahí vivimos, pues muchas veces decimos, bueno, qué tan importante o qué tan auge tiene lo que es carnaval junto con la fiesta patronal. Porque son las dos fiestas más importantes que tenemos dentro del municipio. Y déjame decirte que yo creo que ahí se van a grados de la mano. La verdad es que hoy el carnaval de Papalota lo vive y lo disfruta a las familias de Papalota de Chico Tenca. Es un carnaval muy pintoresco, 100% familiar. Y que nosotros en lo personal, pues lo que nos compete es en el tema de seguridad, en el apoyo a las camadas. Porque es cierto, ahorita Papalota de Chico Tenca se vive totalmente de todos los trabajos que están realizando para aquellos quienes van ahí a que les armen su ropa, a que les armen sus penachos, a que les lentejuelen sus capas, a que les pongan las puntas, a que les hagan o les reparen sus máscaras de carnaval. Entonces, la verdad, sí, es cierto, toda la economía ahorita en Papalota de Chico Tenca prácticamente está totalmente dirigida a lo que es el vestuario o lo que son los preparativos al carnaval de Papalota 2019. Una fiesta muy grande y es una fiesta que tenemos que estar rescatando, que le tenemos que enseñar a nuestras generaciones el que podamos rescatar nuestros valores, nuestras costumbres. Y que esta es una enorme oportunidad, no solamente para el municipio, es para el estado de Tlaxcala y es para la República Mexicana. Y también déjame decirte que llegan también extranjeros. Entonces, básicamente, Papalota, su carnaval es muy representativo en la zona sur. Y prácticamente vamos a estar ahí recibiendo a 2,500, a 3,000 danzantes. Así es, pues en este caso disfrazados, porque no solamente ya son nativos de Papalota. Hoy también van nuestros municipios, porque son invitados, pues ya sabes, los amigos, los compadres. Exactamente. El hecho de querer pasar o disfrutar una bonita tarde allá con las familias de Papalota. Por eso es que decimos que hoy es una fiesta 100% familiar. Presidente, pero además de las personas que están participando ya como locales y con las camadas propias de Papalota, me comentaba que llegan de otros municipios a bailar. Sí, mira, pues esta es una invitación, pues esta es una fiesta, definitivamente. Hoy en lo personal el hecho de hacer toda esta enorme convivencia, convivencia, de invitar a gente, a familiares, insisto, a los compadres. Es una tradición muy grande que tenemos allá en Papalota de Chicoténcat, en que también en estos días, el municipio, el pueblo, las familias preparan unos ricos y deliciosos tamales. Es una tamaliza, exactamente, y la verdad, me acuerdo, la verdad, Víctor, desde que también yo portaba ese traje de carnaval, porque pues soy originario de allá, vaya, 100% totalmente con los amigos de Papalot, la verdad. Papalotlense. En la cual yo porté el traje desde los prácticamente 14, 15 años hasta los 30 años que fue hecho porté ese carnaval. Año por año, mi mamá y yo prácticamente armábamos la ropa, hay que decirlo. Ay, qué bonita, traición. Sí, la verdad, es una enorme tradición. Y la verdad, en esos días, pues las familias preparan unos ricos y deliciosos tamales. Entonces yo prácticamente, ahí con tantas amistades, con tantos amigos, el hecho de que nos invitaban a probar tamales, los rojos, los verdes, los dayocotes, oye, es que bárbaro, o sea, la verdad, es una, es un vestín, es un vestín. Digo, déjame. Ya nos están tocando aquí el presidente, eso, eso es plan con maña. Además, esta tamaliza, desde luego, es para la gente que acude en un municipio, y sobre todo, precisamente, todos los visitantes que vienen de otros municipios, de otros estados, y comentas, presidente del extranjero, pues bueno, ahí se da un buen marquete en esta tamaliza. Sí, esa es una costumbre, es una tradición muy enorme y que hasta hoy en día se sigue teniendo. Entonces, la verdad, el hecho de que nosotros sigamos conservando, el hecho de que nosotros sigamos llevando a cabo estas fiestas muy típicas, muy tradicionales del municipio, no es otra cosa más que seguir llevando, inculcando a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, es que sigan llevando estas costumbres. Pues bien dicen que, este, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Yo, hoy en día, pues, este, una de mis hijas, pues también le gusta el carnaval, y también no puedes impedirles el gusto. Ah, qué bien. Ella va a formar parte del cuadro, y es algo que tampoco puedes negarle. Claro. Ay, pues, trae toda la escuela, ¿no? Trae toda la escuela. Y precisamente, presidente, yo le comentaba hace un momento que tuve, en alguna ocasión, el gusto de platicar con usted y de escuchar la descripción del traje, del traje de Papalotla, y quisiera ver si fuera posible que nos, este, nuevamente nos diera una ilustración de cuál es el significado que tiene este baile único, digo, este baile, esta vestimenta única de Papalotla. Entonces, si me permite, déjeme cargar aquí la imagen, para que nuestro público pueda ver, pues, el vestido de, el traje de los, de los charros, ¿no? Es una vestimenta que... La palabra en lo clásico, charros, ¿verdad? Muchos de, muchos en Tascara decimos la palabra huehues, ¿sí? Pero allá en Papalotla prácticamente decimos charros. Así es, la zona sur yo creo que se caracteriza, pues, precisamente, ¿no? De donde los danzantes son charros, igual que en un sitio ahí cercano de Zacatelco, donde precisamente, quería que me hicieras esa diferencia en cuanto a la palabra, si es chicote o cuerda. Ah, pues, mira, la verdad es que allá prácticamente, los, los que somos de allá, lo llamamos cuarta, ¿sí? Eh, los que no son de allá, lo nombran chicote, ¿sí? Pero al final de cuentas es una parte en la cual creo que se caracteriza mucho el nombre de la danza del chicote, ¿verdad? Los, los que, los que vienen en un otro lado de fuera. Los que somos prácticamente del municipio siempre decimos la culebra. ¿Y qué es la culebra? Precisamente el que podamos tronar precisamente nuestra cuarta. Digo, la culebra, pues, hace redana a lo que es una víbora, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque si tú ves la cuarta, pues, prácticamente se asemeja a una víbora, ¿verdad? Entonces, básicamente, allá es la danza muy tradicional, la culebra, que es a donde nos, nos topamos con nuestra pareja. Y donde suena el latigazo. Y donde hacemos el latigazo o la cuarta. Que déjame decirte que la verdad, este, digo, hoy, y eso, hay que decirlo y hay que reconocerlo, digo, todo va evolucionando. Pero hoy nuestro carnaval también hay que decirlo. También ya se empieza a viciar. Y en una de esas situaciones, nosotros como ayuntamiento, como autoridad, tenemos que hacer lo propio. Y sabemos que es meternos en problemas, pero hay que hacerlo. Porque hoy las cuartas ya las preparan. Hoy las cuartas ya no son las tradicionales o las que nada más se arman de una forma normal, lo que es el ishcle, lo que es la cuenda, lo que es el mecatillo. Sí, porque hoy ya las preparan. Hoy ya muchos les ponen plomo, les ponen, este, cuerdas de guitarra, les ponen, este, cable. Para causar daño. Para causar daño. Entonces, hoy quiero decirles en esa parte que junto con las comisiones de todo, son 12 camadas las que van a estar bailando. Pues déjame decirte que todas las camadas o todas las comisiones, perdón, firmaron un acuerdo en donde nosotros como autoridad y con el respaldo de la comisión tenemos obviamente que revisar las cuartas. Toda cuarta que se encuentra adulterada, toda cuarta que se encuentra preparada, déjame decirte que va a ser totalmente destruida y que no va a tener ninguna remuneración. ¿Sí? Porque aquí, aquellas, mira, nos ha pasado, hace un año, destruimos dos cuartas que no tenían nada, absolutamente nada, y ni modo. Ahí también tenemos que pagar. ¿Y cuánto vale una cuarta? No, pues imagínate, o sea, una cuarta, hacen mil pesos, hasta mil quinientos pesos. Y las que son preparadas, pues ya en esos momentos yo te puedo decir que a lo mejor ya no, este, ya no se paga. Ya no entro en ese contexto, pero sí decirles que a final de cuentas nosotros tenemos que cuidar totalmente la integridad física, tanto de los danzantes como de los que van a observar y ver el carnaval de Papalotla. ¿Por qué? Hace algunos años, una cuarta preparada con balines, al momento de tronar salió el balín y se fue directamente al ojo de una persona y totalmente le dañó el ojo, obviamente la persona ya no ve. Entonces, nada más de ese ojo, porque obviamente, pues le, eso es un proyectil. Es un proyectil. Sí, sí, sí. Entonces también. Oye, ¿a qué velocidad sale para que le haya dañado así el ojo? Así es. Entonces, en esa parte, hoy sí te puedo decir, toda cuarta que esté totalmente diseñada para hacer un daño, tendrá que ser destruida. Entonces, yo sí invito a todos los danzantes a que eviten, eviten, que se eviten esas molestias, los familiares, que se eviten esas penas, porque como autoridad tenemos que hacer lo propio. Otra de las críticas muy importantes que también tenemos que dar en este carnaval 2019 es que el ayuntamiento, porque no solamente es a visión de uno, también lo tuve que consultar con el órgano colegiado más importante que tiene un ayuntamiento, que precisamente son los regidores, ¿verdad? Y que el ayuntamiento también estuvo de acuerdo en que hoy por primera vez, no digo que va a haber ley seca, no, 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 eso no. Simple y sencillamente es que hoy no vamos a permitir que el ambulantaje, el ambulantaje, ¿verdad? O sea, yo sé que es un ingreso, yo lo sé, pero ese ambulantaje también nos ocasiona problemas a las autoridades. Ellos solamente se dedican a vender y sé que es un ingreso, pero cuando alguien abusa de, digamos así, de la cerveza, del alcohol, así es, entonces empieza a causar un daño a la sociedad, ¿sí? Y ellos no lo ven, ellos solamente venden el producto, así es, y es una ganancia, pero no ven más allá porque se genera basura, se genera inseguridad, porque hay pleito entre ciudadanos, hay pleito entre familias, ¿y qué tiene que hacer la autoridad? Pues ya se va a pasar el problema. Entonces, para evitar eso, pues tenemos que prevenir y hoy no podemos permitir que el ambulantaje, vendiendo este tipo de productos, pues dañan una imagen. El carnaval, el carnaval es una fiesta 100% familiar, el carnaval es colorido, el carnaval es una fiesta, en donde se muestra precisamente lo que somos los danzantes. Y obviamente este tipo de negocios, pues lamentablemente hoy no lo podemos permitir, porque nos daña totalmente la imagen y nos daña totalmente a lo que son los trajes que portan hoy los charros. Y que déjame decirte que no solamente son trajes de 3 mil, 2 mil pesos, van trajes de 10 mil hasta 50 mil pesos, 60 mil hasta 70 mil pesos, dependiendo de lo que tú puedas portar, las plumas, la careta, tus botas, tu vestimenta. Vamos a entrarle a eso, presidente, yo ya cargué la imagen desde hace rato para ir. Tiene un componente muy particular la vestimenta de los charros de Papalotla, porque también hay otra vestimenta, hay otros personajes con un tipo militar Francia, un tipo militar que tiene por ahí su historia y que también nos va a compartir. Pero quisiera, antes de entrar en el asunto, si fuera tan amable de compartirnos el significado de la vestimenta del charro de Papalotla. Sí, mira, básicamente va a ser una explicación breve, así breve. Digo, la verdad es que quienes las personas quieran llegar al museo de Papalotla, Chico Tengar, ahí totalmente se encuentra el cómo está totalmente plasmado de cómo es la vestimenta o del porqué. Pero a grandes rasgos, yo solamente te voy a comentar, mira, el sentido de las plumas. Las plumas no es otra cosa más que representan las nubes. Bien sabes que a estas fechas, muchos de nuestros antepasados preparaban sus tierras, ¿sí? Precisamente para, obviamente, la cosecha. La siembra. Así es, ¿qué hacemos nosotros de toda esta zona? Obviamente nosotros bailábamos precisamente para pedir que Dios, claro, obviamente la lluvia caiga, obviamente, hacia las tierras y nosotros lo estábamos preparando. Por eso las plumas representan a las nubes, ¿sí? Y tú te fijas, pues claramente se ve bien cómo está armado, ¿sí? El hecho del penacho. Obviamente, detrás del sombrero está un espejo, ¿sí? Que allá le decimos el rosetón y ese representa al sol. Ese rosetón tiene varios colores y obviamente se representa al arco iris, ¿sí? Y si tú te fijas cómo va, o sea, nubes, sol y hacia dónde cae el agua, hacia la tierra. Y forman el arco iris. Ándale. Y la tierra, ¿qué lo representa? La capa. La capa, si tú te ves, está diseñado en donde se pone la lentejuela. ¿Y la lentejuela qué es? Son las gotas de agua que llegan a la tierra, que florecen. Obviamente, está plasmado ahí las rosas, en donde obviamente estamos preparando las tierras para que puedan cultivar. Obviamente, está ahí también el símbolo que representa, pues está el escudo que lleva nuestra bandera de México. El águila, la serpiente, el nopal. Pero básicamente, si es un lago, si te fijas, la capa, totalmente llena de lentejuelas, que una capa lleva prácticamente 10 millares de lentejuela, de 8 a 10, 12, 13 millares, dependiendo de cómo son las rosas o de cómo se distribuyen las rosas, ¿verdad? Por eso es que obviamente, pues sí, la capa representa ese lago, el agua, ¿y qué florece? Precisamente, este, las rosas, las flores, las plantas, lo que precisamente nos estamos preparando para nuestras tierras, que en estas fechas es cuando estamos preparando precisamente esas tierras para que nos damos a la siembra. Exactamente, a la siembra. Entonces, si tú te fijas, la verdad, es un enorme arte el que podamos portar un traje tan típico, tan campirano. Ya ni te digo de la máscara, porque la máscara es la burla del mexicano. Aquí estamos haciendo la burla a lo que es el español, ¿verdad? Digo, si yo te fijas, todas las máscaras son totalmente güeras, algunas hasta con barbas, ¿verdad? Ojos azules, ojos verdes, pero aquí está la picardía mexicana en donde hacemos la burla a lo que fue prácticamente a los españoles. Antes, en la colonia. Así es, exactamente, en la colonia. Entonces, inclusive tú ves el traje, el traje, el traje típico, el traje típico de Papá López Chico Tenka es chaleco y pantalón negro. Ese es el traje típico, y de ahí prácticamente hoy ha venido evolucionando las cosas. Nadie se impide el que porta otro tipo de color, pero la burla precisamente es esa. Así vestía el español. Así vestía el español, ¿sí? Pero también, ¿qué lo conlleva a representar el pueblo de México? Las doncellas. Si tú te fijas, las doncellas, al menos allá en la zona sur, portan un traje que representa a la mujer, la azcateca, la malinche. Si tú te fijas, los trajes son prácticamente de nuestros prehispanos, ¿sí? En otros carnavales, obviamente, representan también a lo que es otro tipo de vestimenta, ¿sí? Pero allá totalmente vamos representando la cultura española, la europea, junto con las doncellas que representan precisamente a la mujer, que es la azcateca, la malinche, que en estos momentos, ¿verdad? Tuvo mucho que ver en la conquista española, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahí se forman dos culturas, ¿sí? Pero esa es la burla que nosotros hacemos. Llevan a los 500 años de este evento. Así es. Del encuentro de las dos culturas. Fíjate, y básicamente, pues hoy estamos llevando a cabo todo este tipo de, la verdad, de difusión, ¿sí? Porque muchos desconocemos lo que es en sí la esencia de un carnaval. Insisto, tenemos allá el museo, allá muchos se puede tener más información de lo que es nuestro carnaval de Papá López. Esto fue, prácticamente, de grandes esquemas. Y eso fue un gran esquema. Así es, este lito. Excelente, presidente. Pues, si fuera tan mal de presentarnos en un programa. Sí, mira, la verdad es que, déjame decirte que, la verdad, este, aquí aprovecho este espacio para que haga yo la invitación. Los invito también a ustedes para que, pues, vayan a disfrutar de este video carnaval. Pero aprovecho este espacio para, a todos tus seguidores, a todos los televidentes, a todos los que siguen las redes sociales, para que vayan a visitar nuestro carnaval. ¿Cuándo empieza? Y, y, prácticamente, en esta fecha empieza casi en todo el estado de Tlaxcala, ¿sí? El día 3 de marzo iniciamos el carnaval, que es el domingo que ya estamos, prácticamente, a la vuelta de la esquina, 8 días, prácticamente. Sí, pero los días más importantes que vamos a tener, precisamente, son los días 4 y 5 de marzo. Mira, aquí, aquí, déjame decirte, esta es la carnaquísima ayuda, David. Sí. Mira, aquí, prácticamente, vamos a tener la presentación de 12 camadas, ¿sí? Desde las 9 de la mañana. Así es. El día domingo, que es el 3 de marzo, cada camada baila en su propio barrio, ¿sí? Ahí están con las familias, también, haciendo presencia de lo que es su cuadrilla. Pero el día lunes, a partir de las 9 de la mañana, hasta, prácticamente, las 6 de la tarde, es la presentación del carnaval. E inicia, prácticamente, con el colectivo cultural Raíz y terminamos con el barrio El Carmo. Pero, si tú te fijas, es todo el día, prácticamente, lo que vamos a tener, la presencia de las camadas, ¿en dónde? En el Zócalo Municipal. En la Esplanada. Así es, en la Esplanada. Ahí vamos a estar recibiendo, aproximadamente, entre 20 a 25 mil personas, ¿sí? Para que, este, puedan disfrutar de este bello carnaval. Habrá gradas, prácticamente, lo que es en toda la manzana, este, del Zócalo, este, municipal. Pero, lo que es entre lunes y martes, que es el martes, este, de remate, estamos empezando a las 6 de la tarde y estamos terminando, prácticamente, a las 23 horas. Ahí, también, prácticamente, ahí, ese remate. Y, también, ahí, vamos a, a recibir, aproximadamente, a unas 20, 25 mil personas. Es decir, en esos dos días, entre lunes y martes, vamos a estar esperando de entre 40, 45, a 50 mil visitantes. Insisto, son del mismo municipio de Papalotla, como también son gente de otros municipios, de otros estados. Y, también, hay que decirlo, llega gente del extranjero. Sí, claro que sí. El auge que se ha visto ahí en Papalotla, pues, creo que va en aumento cada año, presidente. Han, han tenido una evolución muy importante, pues, no sé, desde unos 5 años para acá, quizás 10. Pero es, es mucho más mencionado ya esta. Es una gran proyección que se hace del carnaval, ¿no? Y, pues, no es por lo menos mencionado, presidente, y tú bien lo sabes, que Papalotla participó para poder ser parte del videoclip de Carlos Rivera, ¿no? Y, ah, sí, sí, la verdad es que hoy también debo de reconocer esta parte en que hoy nuestro gobernador, Marco Mena, de la cual también debo estar agradecido, porque, la verdad, Marco Mena, la verdad es que ha apoyado al municipio de Papalotla, de Chicotén, Calideo, y la verdad es que estoy muy agradecido en esa parte. Pero también debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Porque no solamente es dar o pedir. Creo que aquí es un, es un equipo enorme de trabajo que tenemos que hacer en todos los aspectos. O sea, aquí no solamente, así es un trabajo de coordinación. Entonces, en este caso también la Secretaría de Turismo nos ha pedido charlos, o nos ha pedido, como ellos comentan, elementos para precisamente formar parte de lo que es hoy un gran artista como es Carlos Rivera, y que es nativo de Huamantla, que es del estado de Tlaxcala, y que la verdad ha hecho videos, tanto en el Auditorio Municipal, perdón, en el Auditorio Nacional, allá en México, como lo ha hecho también acá en la Plaza de Toros. Y ahí se ven totalmente, digo, no solamente ha invitado a Papalotla, también ha invitado a otros municipios con sus tradicionales trajes que están teniendo. Pero si es un enorme orgullo y un enorme honor el que Papalotla se vea representado por nuestros desbrazados, por nuestros charros, pues caray, ahí se vaya a dar la enorme alegría de decir, soy de Papalotla de Chicotén, Calcio. Pues qué bueno, porque muchas de las ocasiones vemos los videoclips, y realmente ignoramos, desconocemos, que ahí hay personajes, en este caso los charros de Papalotla, que a veces en algunas regiones no los conocen, pero simplemente los vemos a través de aquellas imágenes, pero hoy en día sabemos que son de Papalotla. Sí, la verdad es, insisto, es portar, es un orgullo portar un traje, déjame decir una frase ya de las familias de Papalotla de Chicotén, ¿sí? Aunque comamos frijoles todo el año, pero de que sacamos nuestra ropa, la sacamos. Y la verdad es que muchas familias, muchas familias, muchas familias, muchas familias, la verdad les da gusto ir a ver a su hijo, ir a ver a su esposo, o a su hija, que está en la camada. Así es, que está como doncella, porque es una fiesta 100% familiar, insisto. Entonces, todo un enorme trabajo que se hace en todo el año para poder ver a un integrante de la familia portando un traje digno, ¿sí? Y de enorme orgullo ser de Papalotla de Chicotén, representando a un charro totalmente muy arraigado, en verdad, de hace tantos años y que hoy lo seguimos llevando y lo seguimos teniendo como costumbre y como tradición, sobre todo, inculcándonos a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. No, pues es un gran arraigo, una gran tradición de Tlaxcala. Presidente, ¿tendrás un estimado de cuánto invierten las familias de Papalotla para esta fiesta y cuánta es la derrama económica que se genera en el carnaval? Sí, mira, la verdad es que hoy te puedo decir ya prácticamente desde octubre, noviembre, ya los negocios que están ahí en Papalotla, sí, cierto, si ustedes se dan una vuelta, pues se ven los negocios, sí. Pero detrás de ese negocio mueve a muchas familias, pero muchas familias, ya sea porque se dedican a reparar las máscaras o se dedican a fabricarlas. Apenas me tope con una persona, tiene un pedido de 30 máscaras que se van al extranjero y cada máscara oscila de 4 a 5 mil pesos. ¿Te imaginas esa persona? ¿150 mil pesos? En ese contexto porque también en el extranjero hay varios paisanos y que también ellos también celebran el carnaval allá en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, New Jersey, Nueva York. Y te imaginas esta persona o estas personas que se dedican a hacer este arte, porque es un arte, el que manden esto y reciban una economía. Caray, pues es un analiciente para... Y esas no son divisas, este, no. Ah, esas no son divisas, no, exactamente. Es el producto nacional, bien ganado. Y la verdad es que cuántas familias en estos momentos se dedican a lentejolar las capas. Y lentejolar en una capa más o menos cobran de mil a mil quinientos pesos porque le están poniendo 8, 10, 12, 13 millares de lentejolar a la capa. Y todo eso, no hay máquina que lo haga. Es a mano. Es totalmente, 100% artesanal. Y es por eso que mucha, mucha familia, la verdad, está movida a través de esta economía y que lo hacen los de municipios de Rampalotla. Pero lo más importante es que los municipios aledaños también van a dejar esa economía allá con las familias de Rampalotla y Xicotenca. El armar una capa, el armar, el entejolarlo, el ponerle el forro, el ponerle las puntas, créanmelo, totalmente es un, es un inversión totalmente, 100% manual artesanal. No hay máquina que haga esto. Todo eso lo hace manual y no solamente es una persona. Lo hace la mamá, lo hace la hija o lo hace el esposo. ¿Cuántos penachos si no, este, arman en estos momentos? Pues déjame decirte, un penacho, si tan solo en mano de obra, pues sirve de 500 a 600 pesos. Ya tú te haces dos penachos, ya son 1,200, fácil. Tengo ahí mi inversión, mis ahorros. Presidente, pero usan plumas de, 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 épicas. Sí, totalmente, mira, hoy, digo, cada vez más va evolucionando y es respetable esta parte. Lo tradicional son las plumas de avestruz, pero ya utilizan las plumas de paisán, las plumas de pavo real, este, las plumas de, 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 de los gallos, de los gallos de pelea. Y, este, y que también, digo, es respetable esta parte. Anteriormente hace años, pues no lo veían, ¿verdad? Es como decir ahora, antes nuestros padres, aquel charro que bebía en la calle o ya estaba mal bailando, lo sacaban. E iban los mismos padres y lo sacaban y retiraban al charro. Hoy tal parece que muchos ya lo vemos normal. Y obviamente es una mala imagen, ¿sí? Sí, a lo que es un carnaval, no solamente de Papalotla, puede ser del estado de Tlaxcala, porque el abusar siempre de, 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 de una bebida, pues causa una mala imagen. Por eso es que hoy tenemos que hacer un trabajo enorme como autoridad, porque tenemos que rescatar lo que es nuestras tradiciones y nuestras costumbres en el estado de Tlaxcala y sobre todo en el municipio de Papalotla. Como autoridad, estamos apoyando. Las comisiones les pedimos que también nos apoyen, porque déjame decirte que ellos también reciben un recurso, un recurso económico por parte del municipio. Y que no solamente es por consenso del presidente municipal o por solamente de una visión personal. No, hoy el apoyo que se les da a las camadas fue a través también del consenso por parte de los regidores, por parte del ayuntamiento. Entonces, en esa parte es un equipo enorme de trabajo lo que hoy tenemos que hacer, porque también hay que ayudar a las camadas, porque son gastos fuertes. Digo, tan solo la música, la música de viento va prácticamente desde los 90 mil hasta un acuadilla que hoy me mostró su, su contrato hasta por 140 mil pesos. ¿Verdad? Entonces, la verdad, pues sí, son gastos enormes, grandes, el apoyo a los vasarios, el apoyo a las doncellas. Entonces, sí son gastos enormes que se generan lo que es en el carnaval. En el caso de Papalotla, ustedes destinaron más o menos un millón seiscientos mil pesos, ¿verdad? Sí, digo, pero hay que decirlo, o sea, un millón seiscientos mil pesos no solamente es para este carnaval, aclaro, o sí, para este carnaval que es, digamos, uno de los más representativos. Aquí en este millón seiscientos mil pesos, un millón setecientos mil pesos, es el apoyo a las camadas, a las doce camadas que van a llegar. Pero aquí, aquí no termina el carnaval, viene el carnaval infantil y que también les damos un apoyo económico al carnaval infantil y que más o menos se presentan seis, siete cuadrillas del carnaval infantil. ¿El por qué lo hacen? Normalmente, pues somos adultos, somos ya personas grandes y los niños les gusta bailar, pero a veces, la verdad, no los vemos, o sea, no los vemos y a veces hay que decirlo, a veces los pisamos, los tiramos. Por eso es que también los niños merecen su espacio, exactamente, su lugar. Y déjame decirlo, que también es una fiesta grande y enorme, te voy a invitar para que también vayas a ver la presentación del carnaval infantil. Con mucho gusto. Y tú los vas a ver también cómo truenan la cuarta, cómo desde pequeños ya tienen... Y también se la revisan y no traigan a nada. Ahí en esas partes no lo hemos hecho. Mira, ahí en esa parte no lo hemos hecho. Yo creo que la verdad, este, quisiéramos que los adultos tuviéramos esa inocencia de que es un niño, ¿verdad? Pero tú los ves y de veras, o sea, te causa una emoción, te causa una gracia. Es como ya unos charritos, como niños, ya truenan la cuarta y ya están diciendo, aquí estoy. Ay, pues ya truenen la sangre, ¿verdad? Y después de eso viene el carnaval de los payasos. Sí. Entonces, y todas esas camadas reciben un apoyo por parte de la presidencia municipal. Por eso es que aparentemente dice un millón seiscientos no solamente es de este carnaval. También en este carnaval, pues obviamente contratamos las gradas, contratamos la edición, la música, este, contratamos lo que es, este, precisamente toda la logística que hacemos. Audio. Audio, sí, sí, o sea, la contratación de redes sociales, la contratación de televisión abierta. Por eso es que prácticamente va, este, esta parte. Digo, hoy las gradas que vamos a tener en Papalotla prácticamente cubren toda la manzana de Zócalo Municipal y estas gradas también tienen un seguro. No solamente es por contratar unas gradas, porque también tenemos que ver que estén seguras esas gradas, obviamente por el bienestar de todos los que nos van a visitar. Por eso es que se eroga esta cantidad de un millón seiscientos mil pesos, porque es el contexto general. Hace ocho días ya empezó el carnaval allá en Papalotla con la primera fiesta que es la feria de la TPEI, o la fiesta de la TPEI, que se hace en el Cerro de la Luna. Y son invitadas camadas tanto del Estado, ¿sí?, como del Estado de Puebla. Entonces ya desde ahí empezamos ya a erogar un gasto, ¿sí? E insisto, como municipio, como presidente municipal, pues tenemos que estar apoyando a lo que son nuestras costumbres y nuestras raíces. No, hombre, pues hay como para hacer unos cinco programas. Poco a poco vamos a ir entrando aquí con el presidente sobre los temas que le gustaría escuchar a la gente. Claro. Agradecerle mucho su visita, presidente. Ha sido un gusto recibirle en este estudio y compartir con todos nuestros seguidores, pues, la cultura. La cultura que en Papalotla va a tener una explosión en estos días increíble. Sí, la verdad es que nuevamente yo aprovecho este espacio para invitarlos. Iniciamos el día tres, pero los días más importantes son cuatro y cinco de marzo. Bueno, prácticamente todo va a estar concentrado en el Zócalo Municipal. Prácticamente estamos trabajando una norma logística porque tiene que haber seguridad. Claro. En este caso va a trabajar la policía municipal, va a trabajar la policía municipal, pedimos apoyo al gobierno del Estado con la policía estatal. Y también hay que decirlo, estamos pidiendo el apoyo. Hoy que Papalotla tiene una base de la zona militar, pues, también estamos pidiendo la presencia de estos 30 elementos, porque son 30 elementos los que tiene allá esta zona militar. Aclaro. Por ahí hubo un medio, hay hubo un medio que decía, Papalotla militizará su carnaval. Y la verdad, déjame decirte, la verdad es que ni siquiera viene al caso… ¿Qué tal si hacen una camada los soldados? Ándale. Ni siquiera viene al caso a tomar en cuenta sus comentarios porque Papalotla siempre ha disfrutado de una fiesta 100% familiar. Que tenemos que dar la protección, claro, la tenemos que dar. Yo invito a aquellas personas, a aquellas familias que nos van a visitar, ocupen el estacionamiento que va a estar en la Unidad Deportiva de Potrero. Un estacionamiento que va a estar vigilando totalmente las unidades, los vehículos. Aproximadamente esa unidad le caben unos 500 automóviles. ¿Pero qué garantizamos? Que la familia, obviamente, llegue, deje a resguardo su unidad y vaya a disfrutar sin ninguna pena. Sin ninguna preocupación. Sin ninguna preocupación. Ya sé, ya está, ya está, ya está en el estereo. Así es, y prácticamente es una cuota de recuperación, hay que decirlo, tampoco, digo, no podemos lograr. No, que vale la pena, ¿no? Vale la pena la tranquilidad de dejar el vehículo en un lugar seguro. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que es un enorme trabajo que tenemos que hacer. Va a estar, este, va a estar, van a estar dos unidades de la Cruz Roja, van a estar también los bomberos del Estado. Entonces, prácticamente va a estar Profección Civil Municipal, donde nos estamos organizando con 10 brigadas en puntos estratégicos. Obviamente para darles respuesta inmediata y estar prácticamente vigilando que se lleve bien esta enorme fiesta que tiene Papalota de Chupoteca. Excelente, pues ya escucharon, amigos, les espera gastronomía, fiesta, música en Papalota para este carnaval 2019. David, pues un carnaval bastante representativo aquí en el estado de Tlaxcala, en la zona sur también, y pues para las personas que van a estar lo que es el 4 y 5 con el remate, pues que no se pierdan esa tamaleza, no, ya se me tomó. Bienvenidos, presidente. Muchas gracias. No, pues ahí están cordialmente invitados y la verdad si llegan desde el día lunes, ustedes van a probar, porque el día 10, perdón, el día este lunes, que es el día 4 de marzo, vamos a dar la inauguración a las 10 de la mañana, precisamente vamos a hacerlo con la camada municipal, ahí están cordialmente invitados, y obviamente después de eso, pues ustedes probarán los ricos y deliciosos tamales que se hacen allá en Papalota de Chupoteca. Pues ya escucharon, amigos, ha sido un gusto tener en el estudio al presidente municipal de Papalota de Chupoteca, el ingeniero Jesús Herrera Chupoteca, y David, pues si tuvieras algún otro apunte que hacer. Pues de momento es todo y pues muchas gracias. Diario de Tlaxcala, en corto, su servidor Víctor Rodríguez. ¡Gracias!